Buenos días, buenos días, está en el aire su informativo País de la Monarca. Los saluda su amigo Medardo González Arizmendi en esta emisión matutina, denuncia ciudadana. Ahora ponemos a sus órdenes nuestros teléfonos, vamos a ponerlos ahí, los teléfonos de la cabina, así como nuestro WhatsApp. Ahí tenemos estos teléfonos, llámenos, denos su opinión, su punto de vista, alguna denuncia, comentario, crítica que quieran hacer para todos los municipios que nos siguen en el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia. Saludamos a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando que se encuentren siempre bien. Gracias también por seguirnos a todas las personas en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Estamos también con ustedes a través de Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa, en YouTube. Y por supuesto, los invitamos a que lea nuestra columna todos los viernes, aquí en el oriente, en la voz de Michoacán. Hoy viernes tenemos esa columna política. Bien, saludamos a los que nos siguen en Telecable Canal 44, en el oriente del estado, Maxi Cable Canal 31, con José Luis Arreaga Jr., en Valle de Bravo, Jungapeo y Tuzpan. En el resto de la geografía del oriente de Michoacán, a través de Telecable Canal 44. Somos el medio de comunicación con más cobertura en el oriente del estado y para todos los que tengan servicios de prestación profesional, empresas, negocios. Tenemos a sus órdenes paquetes publicitarios donde les damos resultados. La publicidad no es un gasto, es una inversión y no tiene por qué ser cara. Llámenos a nuestros teléfonos y con gusto lo visitamos. Bien, pues hoy, hoy estamos a como este viernes a 9, 9 de julio, celebran su onomásico. Agustín, por Agustín Chao, Cirilo, Anatolia, Blanca, Zenón, Juan de Colonia, no Juan Colonias. ¿Quién más? ¿Quién más? Y 11 franciscanos, mártires. Bueno, también tenemos a Nicolás Pieck. Luna nueva en Géminis, hoy a las 8.17. Apenas comenzará a crecer la luna, como decimos acá nosotros. Bien, pues vamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, con información internacional, nacional, estatal, regional y local. Solo cuesta 13 pesos, llévela a sus hogares. Hay información para toda la familia, para los abuelitos, los papás, los jóvenes, lama de casa, los niños. Hay información para todos. Muere Alfonso Zayas, este comediante mexicano, la leyenda del cine de burlesque. Falleció a los 80 años, según un comunicado difundido en redes sociales por su familia. Vamos a ver si ponemos allí algunas fotos de Alfonso Zayas, que nos hacía reír mucho, ¿no? En las películas, también estuvo en televisión, en teatro. Entre rezagos se acaba ciclo escolar, hoy terminaron las clases, que muchas escuelas terminaron de hace 8 días o más. Aprendizaje a distancia, a causa de la pandemia, generó déficit de aprovechamiento en estudiantes. No sé si haya voluntad de parte del Magisterio y del Gobierno de recuperar, no sé si repetir medio año y medio año, dos años recuperar el año perdido. Quién sabe si haya la voluntad de hacerlo por los niños de México y los jóvenes. En crisis inicia reforestación, con graves recortes presupuestales, que se arrasan desde el 2018. La peor vacuna es la que no te pones, dicen especialistas. Olimpiadas serán sin espectadores en Japón. Qué triste, ¿no? Deporte estatal a la expectativa por relevo de gobierno. Bueno, con altibajos presupuesto por año en deportes. Bueno, pues ha sido una afectación tremenda todo el año pasado y este, en todos los rubros, algo que pasará a la historia, si es que normalizamos pronto la aplicación de vacunas en todo el país. Hoy termina el ciclo escolar. Bueno, ojalá les sirva a los niños y jóvenes para que hagan deporte y alguna distracción, ¿no? Y que descansen los papás. Resaltan avances en paridad, dice el Observatorio Político de Mujeres, que ayer comentábamos. Jaracuar va por autonomía, comunidad de Erongarícuaro, pide consulta bajo el argumento de que no les llegan recursos, buscarán el autogobierno. Bueno, todo esto, pues, también provoca cada día más la división del país. En el fondo, en ocasiones, esto causa más perjuicios que beneficios. La autonomía no es la salida a la problemática de falta de atención de los gobiernos municipales, estatales o federales. Si esa fuera la solución, yo creo que ya se hubiera hecho desde antes, provoca más problemas que soluciones. Legalmente no debe de permitirse eso, para eso está la Constitución perfectamente delineada, la división de poderes, Ejecutivo, Judicial, Legislativo. Y, por supuesto, ya en el ámbito político, hablamos de político no electoral, sino la distribución política del país, que es a través de los estados en la República, los municipios, que a la vez se subdividen en tenencias y en encargaturas del orden. Bueno, otras figuras causan más problemas que beneficios. Esto de las autonomías, lo tenemos de ejemplo en la zona purépecha, han ocasionado muertes, divisiones de familias y anarquía total. Ojalá que ya paren esto. Bueno, se tenza relación entre habitantes y ejército. Esto en Aguililla, destruyen el helipuerto militar, persiste la crisis en Tierra Caliente. Muy lenta la respuesta. Hoy parece que por ahí comentó el presidente de la República, que estarán haciendo programas de apoyo a la población, que está cayendo en manos, pues, de la delincuencia también, y creando ya cotos de control en diferentes partes del país. Esto es grave, geográfico, ¿eh? También, casos activos suben a 560 en Morelia. Cuidado, el virus está ahí más latente que nunca y tenemos que cuidarnos. Los jóvenes deben seguir teniendo el cuidado para no llevar contagios a sus hogares, a sus seres queridos. Si bien, aunque estén vacunados, no estamos exentos en que tengamos el coronavirus, aunque sea en una situación menos viral, menos grave, pero sí podemos reinfectarnos. Y el problema es que en personas con alguna enfermedad crónica o degenerativa, cualquier, por pequeña que sea, alteración en la salud, pues, sí es muy delicada. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Si nuestros papás tienen por ahí alguna enfermedad crónica o degenerativa, como diabetes ya avanzada, como la propia hipertensión no controlada, obesidad marcada y otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, aunque estemos vacunados, sí nos puede afectar una reinfección de COVID, aunque será menos virulenta, menos fuerte, porque sí sirven las vacunas, pero no por eso vamos a exponernos, mientras no estemos vacunados todos, cuando menos los mayores de 18 años en adelante. Sigue las lluvias en todo el país. El que se lleva se aguanta y en política más. Esa es nuestra columna del día de hoy en la voz de Michoacán. La violencia ya se ha vivido sin vida joven en Cacona, en Uruapan, matan a dos, a balazos a dos hombres. Ya ahí llegaron más de 700 efectivos del ejército a Uruapan. En Valdacareo también otra muerte violenta. En Tarímbaro, seguido, seguido ahí, pues ahí hay circulación de alta velocidad y se ha permitido, pues, la invasión de los terrenos federales, de las carreteras, hoy más que nunca están provocando atropellamientos por todos lados. No respetamos como ciudadanos los 20 metros que deben estar liberadas las carreteras. Invadimos con puestos, con todo, un desorden, no hay autoridad. Choca un tráiler con una barrera en Copándaro, en Tarímbaro, atropellan a una persona. En fin, siguen los accidentes en motocicleta. Muere de un balazo en Trapujagua. Un elemento de la Policía Municipal de Trapujagua falleció de un disparo de arma de fuego en la cabeza. En las primeras investigaciones se señala que se trató de un disparo que salió del arma de un compañero mientras ambos estaban en la oficina de su corporación. El difunto es el oficial identificado como Blas O., quien, de acuerdo con los primeros datos obtenidos, estaba en el cambio de turno en compañía de otro agente identificado como Mauricio M. se dice que estos elementos realizaban el desabastecimiento de armas de cargo y en determinado momento salió un disparo del arma en manos de Mauricio. Un descuido siempre... Tantas veces hacen esas acciones que después se descuidan y creen que ya vaciaron el arma totalmente y a veces está allí una bala todavía dispuesta para ser disparada y es cuando suceden estos accidentes. Ya tenemos la foto de Alfonso Sállas, este actor, comediante, ahí lo tenemos, falleció ayer, fue del cine de Picardía y Comedia Mexicana, murió ayer jueves a la edad de... ¿cuántos años? ochenta y tantos años, por medio del presente, lleno de profundo dolor, comunicamos y confirmamos la dolorosa muerte de nuestro querido Alfonso Sállas Inclán. En sus redes sociales se informaron además que decidieron velarlo y realizar una ceremonia de manera privada donde únicamente acudirán familias y amigos. Les pedimos de la manera más atenta su comprensión y respeto. Bueno, no tenemos más imágenes. Agradecemos de antemano todas las muestras de cariño y solidaridad que han tenido con la familia y con Alfonso, uno de los pilares más queridos de la comedia del cine y la televisión mexicana. El actor Inclán nació en Tulancingo, Hidalgo, en 1941. Se hizo famoso por su participación en el llamado cine de Ficheras, donde reinaba la Picardía Mexicana y el albur de la también conocida como Sexy Comedia. Sállas Inclán es hijo del músico Alfonso Sállas Etina y de Dolores Inclán, quienes eran también parte del medio artístico y recorrían, vamos a ver, recorrían el país en las carpas. Participó en más de 170 películas en las que destacaba por su sentido del humor muy mexicano. Piernas de oro fue la primera cinta en la que participó Sállas, pero uno de sus grandes éxitos fue, en su papel de la serie de televisión, La Criada Bien Criada, además de sus personajes en Duro Pero Seguro, El Sexo Me Da Risa, Esta Noche Cena Pancho, y Tres Lancheros Muy Picudos, Descanse en Paz, Alfonso Sállas, comediante y artista, de Cine y Televisión Mexicanos. Vamos ahora con la página de la sección de dinero, país y mundo, de la voz de Michoacán, baja población joven, reportes de linejes señalan que la proporción de niños y jóvenes en México disminuyó, mientras que la de adultos mayores se duplicó, y así va a ser de aquí para adelante. Banamex compró el dólar a 19.45 y lo vendió a 20.42, Bancomer lo compró a 19.35 y lo vendió a 20.25, Banorte lo compró a 18.80 y lo vendió a 20.20. La bolsa mexicana baja .96%, los CETES pagan 4.30 al año, siguen las detenciones a causa del asesinato de Moisés en Haití. Vaya que fue un gran escuadrón de la muerte. El dólar, hoy en la mañana se lo pagan en el aeropuerto a 19.69 y se lo venden a 20.13. Se mantiene en el rango de 20, 20.15 de hace semanas. ¿Qué más tenemos? Firma la Alcaldía convenio de dos años con la empresa que presta servicio de Beacons. ¿Qué es esto? A ver, el Ayuntamiento de Morena relanzó el contrato entre la Secretaría de Turismo y la empresa Beacons City, gracias a esto y como parte de los mecanismos para la promoción turística y brindar facilidades a los visitantes y habitantes de la capital del estado, el gobierno local anunció la colocación de 50 Beacons con varios de los sitios y monumentos históricos más importantes de la ciudad. Se trata de dispositivos que se conectan mediante Bluetooth con el teléfono móvil y tabletas para ofrecer información y detalles del lugar donde son colocados. Mediante esta tecnología no se requiere siquiera una señal de Wi-Fi y la autoridad asegura que la aplicación no es invasiva y está dispuesta tanto para iOS como para teléfonos inteligentes con sistema Android. Bueno, a ver, el costo del convenio para esta estrategia, según la autoridad local, es de 200 mil pesos. Sumado a ello, la empresa dio la garantía de dar mantenimiento a los dispositivos durante los próximos dos años como parte del convenio. Bueno, pues si se da una muy buena redacción, una sintetizada sobre la historia de los monumentos o de lo que se visita, yo creo que es muy buena esta aplicación allá en Morelia. Bueno, continúa repunte en cifra de contagios, ya lo teníamos, todo esto en la sección de internacionales. En deportes a puerta cerrada, debido al aumento de contagios de COVID-19, incluso con la variante Delta, el gobierno de Japón decretó su cuarta alerta sanitaria y acordó celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio sin aficionados. Las pérdidas multimillonarias que tendrá Japón. Rigoberto Camilo se cuelga la de oro en Juegos Nacionales de la CONADE. En el cine de canotaje, el deportista de la lista de Uranden de Morelos se sacó la espina y dominó la final en 5.000 metros en la presa La Boca de Nuevo León. En canotaje, obras lo destacado, con un presupuesto que fue irregular, lo mejor fue la rehabilitación de espacios en cuestión del deporte. No necesita comprar otro periódico para conocer todo. Bueno, en Phoenix, los soles de Phoenix siguen en el paso firme en las finales de básquetbol. Se impone, va 2 a 0. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada. ¿Cómo va Sergio Pérez para este fin de semana? No viene aquí. Bueno, yo creo que no hay gran premio este fin de semana de Fórmula 1. Bueno, pues ya anuncian que Vicente Fernández está bien. Tras los rumores surgidos sobre su salud, Vicente Fernández dijo en sus redes que se recupera de una infección urinaria. Emocionada, en exclusiva para La Boca de Michoacán, María José dice que está muy feliz de retornar y de retornar a Morelia con su concierto de 360 grados. Miradas de Mujer, el Museo Alfredo Salce presentó lo mejor del arte femenino en una exposición en Morelia. Bien, quedamos ayer de hablar a la Dirección de Cultura del Estado Michoacano, Secretaría, y pues para ver si se puede llevar el espectáculo de folclor michoacano a los municipios del Oriente. Bien, ojalá se pudiera. Excelencia en licenciatura en gastronomía. La UBAC inicia acreditación. Con el registro ante el CONAED se refuerza calidad educativa de dicha institución. Bueno, pues qué bueno, fíjense que la UBAC tiene ahí dos carreras que han tenido éxito por encima de la media nacional, que es la de gastronomía, que se veía como una carrera, se estaba haciendo muy light. Había muchas universidades, patito que la ofrecían, gastronomía. Pero con toda la seriedad que siempre acompaña a los programas educativos de la UBAC, gastronomía en la UBAC, está considerada como una de las carreras que tienen una mejor currícula, un mejor programa de temas que dan a los que cursan ya en forma profesional a gastronomía. Es una carrera muy profesional, la de la UBAC. Y la otra que también por ahí proliferó mucho, que es la carrera de deporte, licenciatura en deportes. Pues la UBAC también revolucionó esa carrera y ahora es una carrera muy importante, que tiene mucha demanda a nivel nacional, la carrera de licenciatura en deporte de la UBAC, porque preparan a los jóvenes en todos los ámbitos, no sólo deportivos, sino también en la cuestión cultural, de arte, de distracción, de acondicionamiento físico y por supuesto una gran variedad de físico-culturismo, la cuestión de cómo apoyar a los niños en cuestión deportiva, a los jóvenes. Todo es diferente. Entonces, muy completa esta carrera también en la UBAC de Bichuacán y que tiene como sede también un campus en Ciudad Hidalgo. Estamos a tiempo para que se inscriban a las diferentes carreras. Ojalá pronto tengamos aquí a la coordinadora del campus para que nos platique de todas estas ofertas educativas, donde usted no puede decir que no, porque se dan todas las facilidades, horarios, ya se ha escolarizado o a distancia en todas las carreras que está impartiendo la Universidad Vasco de Quiroga en diferentes partes del país y en Chicago. Está pues un campus en Ciudad Hidalgo para toda la región oriente. Vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 magnicidas, en su mayoría colombianos, y busca más prófugos. Caray, pues ¿cuántos fueron los que? Dice aquí, al menos 28 atacantes, 26 de ellos colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, participaron del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moisés, dijo la policía este jueves, precisando que ocho de ellos están todavía prófugos. Bueno, pero cuando menos ya van a saber por qué y quién mandó, esperemos, mandó matar a este presidente de Haití. Bueno, hoy por el tercer lugar de la Copa América, Perú y Colombia quieren subir al podio. Deben de llamarle Copa Sudamericana, no Copa América. Si fuera Copa América, participaría Centroamérica y Norteamérica en el campeonato, ¿no? Es Copa Sudamericana. El pan pan y al vino vino soberana, dos candidata a vacuna oficial anti-COVID de Cuba, alcanza 91.2% de eficacia. Enhorabuena para una primera vacuna latinoamericana y es cubana. 64.000 muertos confirmados. Dos semanas después del derrumbe en el edificio de Florida sigue esta búsqueda intensa de los cuerpos. Pfizer-BioNTech decíamos que pedirá autorización para una tercera dosis. Chile alivia cuarentenas sin levantar restricciones de fronteras. Bien, y tenemos, no sé si tengamos la imagen de cómo esta persona se salvó de un rayo. Un hombre en Springfield, Estados Unidos, caminaba junto a su casa cuando se salvó por poco de ser alcanzado por un rayo. Vamos a ver las imágenes, pero no aparece el momento del rayo. Vamos a repetirlas, a ver si aparece allí o se ve atrás de él, este rayo, que por poco lo alcanza. No, hasta el último momento no, no lo ponen aquí en esta nota que nos envían. Mándenlas completas y no para qué nos las envían, ¿verdad? Vamos a un corte y regresamos con notas nacionales. Estancia Infantil Solecito Estancia Infantil Solecito Calor de hogar Servicio de cuidado y desarrollo infantil para lactantes, maternal y preescolar. Contamos con servicio de alimentación, seguro contra accidentes, actividades lúdicas, apoyo en hábitos de higiene, estimulación temprana, clase de música y movimiento, espacios seguros, personal capacitado y con experiencia. Apoyo de beca estatal Horario de atención de 7.45 a 15.45 horas, teléfono 786-154-2194 Cuidamos lo mejor de tu vida. Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, cláusulo de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. Te invitamos a ser parte de la Universidad Vasco de Quiroga. En la UBAC, retona tu potencial, juntos lograremos triunfar. UBAC, profesionistas que mueven al mundo. Hay monstruos que se esconden en la oscuridad, que atacan con violencia y que hacen daño para siempre. Las amenazas, golpes, maltrato y abuso sexual no son un juego. Hay secretos que se deben contar. Si alguien te toca, te insulta o te hace daño, dilo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para salir adelante, hay tres cosas que debes tomar en cuenta en esta segunda fase de la nueva convivencia. Adaptar, cambiamos nuestras formas de convivir. Aprendamos a volver a comenzar, pero sin ignorar que la pandemia continúa. Proteger, cuidemos unos de los otros. Tomemos las medidas necesarias, las que ya todos conocemos. Avanzar, sigamos adelante con fuerza. A pesar de la pandemia, a Michoacán nada lo va a parar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! 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 Bien, pues ya estamos de regreso. Tenemos breves internacionales, breves nacionales de la voz de Michoacán y el diario grande El Universal. Gobierno de la 4T va ahora por el mercado de fertilizantes. Ustedes saben que se propuso ya también la venta de gas licuado para gas doméstico. Y está bien que haya empresas que hagan contrapeso a estos oligopolios, que nos dan carísimo el gas en México. El gobierno de la auto-llamada Cuarta Transformación busca competir y desplazar a los grandes distribuidores e importadores de fertilizantes, que controlan casi 40% del mercado en México y además venden a precios que implican altos márgenes de ganancia, por ellos en detrimento sobre todo del pequeño productor agrícola. A través del Organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, que es el encargado de coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía, quiere convertir a Petróleos Mexicanos en el único proveedor de fertilizantes en el país. Con un esquema parecido a la empresa Gas Bienestar, la Administración Federal contempla fortalecer la presencia del Estado en el mercado nacional y capturar oportunidades derivadas de iniciativas y programas de gobierno que resultarán en mayor demanda de fertilizantes, modelo que encabezará PEMEX. La idea parte de un programa de rehabilitación de las plantas de producción de fertilizantes que opera la petrolera, en especial el complejo petroquímico de Camargo en Chihuahua, que desde 2002 está fuera de operación, con lo cual no sólo se fortalecerá la infraestructura de fertilizantes estatales, sino que aumentarán los atractivos y las oportunidades del mercado nacional de estos productos. PEMEX incluyó en su plan de negocios 2021-2025 el apartado Autosuficiencia Alimentaria y Rescate del Campo. Relacionado con el abasto agrícola como la oportunidad para la cadena productiva de fertilizantes de PEMEX, la empresa reconoce que enfrenta grandes retos para mantener su posición en el mercado nacional y para atender los compromisos del Estado en materia de productos de hidrocarburos, abastos de mercado de combustibles de transporte e industria, así como de las materias primas para la producción de petroquímicos y fertilizantes. Hasta 2018, de acuerdo con información a la que el Universal tuvo acceso, el consumo nacional de fertilizantes era de 6.2 millones de toneladas anuales, de los cuales 82% corresponden a productos importados. Actualmente, este mercado incluye además de PEMEX a empresas importadoras. Sobre el complejo petroquímico Camargo, que este gobierno busca reactivar, en 2010 un reporte de Auditoría Superior de la Federación recomendaba a PEMEX y a la Secretaría de Hacienda reestructurar o cerrarlo, debido a que durante 2010 no registraron ventas, por lo que su rentabilidad fue nula. Bueno, ese problema en ocasiones, hay que decirlo también, de las empresas paraestatales, se llenan luego de corrupción. Claro que eso no es justificación, sino el meter a la cárcel a los corruptos que manejan empresas paraestatales para enriquecerse. Esto lo comentamos nosotros. Bueno, pues en 2019 el presidente reconoció la situación insostenible del complejo. Urge tomar una decisión. La planta de Camargo tiene 15 años parada. Bueno, vamos a ver cuánto cuesta echarla a andar y si es costeable. Y la otra, pues acabar con los oligopolios. Hay una ley donde también se puede impedir que haya oligopolios, es decir, que más de dos o tres empresas se adueñen de un mercado X de proveeduría o de abasto en el país y pueden ser controlados o obligados a desligarse a una de otra empresa. Pero claro que en muchas ocasiones es difícil comprobarles que estén coaligados para dar mayores precios o para quitar competencias. En el caso de las gasolineras, hay regiones donde un solo dueño es el dueño de todas las gasolineras en una región. Entonces pone el precio que él quiere. Igual las gasolineras, un dueño tiene tres o cuatro marcas con nombres prestados y pues igual pone los precios porque aparentemente se están compitiendo entre estas marcas cuando los dueños son los mismos. Así no las gastamos aquí en México. Y por ahí es donde debería entrar el presidente, investigando eso primero para poder abatir estos monopolios desde la telefonía móvil, que sigue siendo un oligopolio, la prestación de servicios de Internet igual. Nos cobran un servicio y no nos lo proporcionan. Bueno, el presidente López Obrador acusa hoy, ustedes saben que ayer apareció por allí una imagen de Loret de Mola, donde su hermano está recibiendo 150 mil pesos en 2015. Bueno, tras exhibirse este video en el que se observa a su hermano Martín Jesús López Obrador recibiendo 150 mil pesos en efectivo, el presidente Manuel López Obrador aseguró que se trata de un ataque de sus adversarios, pero aclaró que tiene la conciencia tranquila porque la intención es perjudicarlo por medio de una campaña negra de la cual siempre ha salido bien librado. Al ser cuestionado sobre el video que dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola en el que se observa a Martín Jesús López Obrador recibir el dinero por parte de David León, exoperador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Chiapas, el presidente, dijo que la operación se trata de un asunto personal y lo están convirtiendo en un asunto político. Esto que sucedió en 2015. Según la información de este video, fue un trato personal entre David León y mi hermano, sin embargo, se empata para hacer ver que es dinero para campaña, para mí, cosa que no es cierto, dijo en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional el presidente López Obrador. Si hay un delito de mi hermano o quien sea, yo no encubro a nadie. Si existen pruebas de un delito, hay que denunciarlo. Todos los ciudadanos tenemos esa responsabilidad. Así se expresó el presidente acerca de este video que apareció ahí con Loret de Mola, que por cierto, dice esta otra nota, luego de que el periodista Carlos Loret de Mola diera a conocer un video de Martín Jesús López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León, en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que la publicación del video de su hermano se trata de un ataque de sus adversarios y aclaró que tiene la conciencia tranquila. Ya lo habíamos dicho. Bueno, como ya existía el video anterior del otro hermano, la Fiscalía o el Tribunal Electoral puede resolver, pero tengo la conciencia tranquila y conozco muy bien esto. Es por la reacción de lo que estamos haciendo, expresó el presidente. El presidente dijo que no era corrupción, que eran aportaciones. El columnista de la Universal refirió que con el video de Martín López Obrador al presidente, que es un trato personal. Pero a lo que quiero llegar es aquí. El presidente López Obrador también acusó en su mañanera que hay una actitud de un periodismo oficial dedicado al poder. Lorete Mola debe de estar preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos y que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa golpeando a un supuesto secuestrador, declaró el presidente. Bueno, ahí tienen estas notas que pues ya Lorete Mola y Broso pues sacan uno y otro y otro día también. Oposición exige a López Obrador explicar quién es quién en las aportaciones. Bueno, pues también los políticos adversarios y los partidos adversarios pues llevan agua a su molino ante estas situaciones. Dice este señor Delgado, presidente de Morena, ellos recibieron millones. La respuesta de Delgado al video del hermano de López Obrador recibiendo dinero. Se trata pues de los anteriores gobernantes. Bueno, ya lo habíamos dicho que de Alfonso Sayas y su deceso el día de ayer, que en paz descanse, él no quería ser actor, pero pues el destino ahí lo fue metiendo como actor, ¿no? iba a seguir trabajando en una obra y que nos coge la pandemia, dice. Esa sería la nueva obra. No tenían fecha para subir al escenario debido a su delicada salud. Iba por otra obra cómica. Bueno, vamos a otra. ¿Cómo hizo China para salvar al panda gigante, especie que estaba en peligro de extinción? Viene un reportaje también ahí en la voz de Michoacán. Bueno, pues hoy el egoísmo y la vanidad nos llevan también a la muerte. Ayer se daba una información sobre una influencer que dicen la empresa Skin Piel que le estaba dando un tratamiento a esta influencer que murió Odalis Santos en un tratamiento para pues tratarle el excesivo sudor de axilas y se le dio el tratamiento que se presume pues se contrapuso por algunas cuestiones que ella estaba consumiendo o sustancias y que no las dio a conocer a los que estaban dándole este tratamiento y vino esta crisis donde falleció esta joven influencer. Les decía yo que la vanidad y todo esto nos llevan a pues hacer muchas querer hacer modificaciones a veces contranaturales en nuestro cuerpo, ¿no? y nos provocan grandes desgracias sobre todo a la mujer que es más vanidosa por su naturaleza, ¿no? Pero hoy pues la vanidad y el consumismo están ocasionando muchas desgracias en los seres humanos. Serví al país, pensé que no me deportarían, veteranos mexicanos esperan regresar a Estados Unidos, pues sí, van a exponer su vida por Estados Unidos y después cuando regresan ya como veteranos de guerra por ahí los expulsan de Estados Unidos. bueno, vamos ahora a un corte y regresamos con notas locales y regionales. Vamos al corte. Estancia infantil solecito calor de hogar servicio de cuidado y desarrollo infantil para lactantes maternal y preescolar contamos con servicio de alimentación seguro contra accidentes actividades lúdicas apoyo en hábitos de higiene estimulación temprana clase de música y movimiento espacios seguros personal capacitado y con experiencia apoyo de beca estatal horario de atención de 745 a 1545 horas teléfono 786-154-2194 cuidamos lo mejor de tu vida. ¡Gracias! Con 42 años de experiencia la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional así como nuestras instalaciones cláusulo de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. Bien, pues tenemos información del gobierno del Estado. el gobernador Silvano Aureoles Conejo se reunió con autoridades educativas federales y estatales para dar seguimiento a la Estrategia Nacional del Retorno a Clases Presenciales. Hacer valer el derecho a la educación sin excepción es lo fundamental. Busquemos disminuir brechas de desigualdad, evaluar condiciones para una mejor calidad de vida, mayor estabilidad social y una economía más próspera, destacó el mandatario en esta reunión. Aureoles Conejo recordó que el objetivo es garantizar la seguridad de las niñas, niños, jóvenes y personal docente y propuso realizar una valoración sobre los principales efectos educativos de la pandemia, así como trabajar de manera institucional en el tema de infraestructura y equipamiento de la salud. Bueno, pues el día de ayer no hemos podido comunicarnos con el presidente municipal de Ciudad Hidalgo, el día de ayer fuimos testigos de una plática que sostuvieron los empleados del Sapa que estaban allí en las oficinas del Sapa que la tenían tomada ya desde hace varios días y el presidente acudió a una plática de avenimiento para resolver esta problemática que ya repito llevaba varios días. Bueno, nosotros como medio de comunicación estuvimos por allí presentes, presentamos este video donde el presidente vamos a ver imágenes tomó acuerdos ahí en forma verbal teniéndonos ahí como testigos de la cámara aquí lo vemos llegando alrededor del mediodía a las oficinas del Sapa acompañado del director de este organismo y de la responsable del jurídico de esta institución para municipal ustedes saben que el Sapa tiene una junta directiva formada por ciudadanos que son los que supervisan es la máxima autoridad en el Sapa y que tiene como presidente precisamente al presidente José Luis Tellez sobre esta administración que se tiene bien pues a raíz de alguna problemática y con el director del Sapa el sindicato pidió su relevo hizo presión por algunas otras circunstancias que ellos han venido manifestando que se les ha presionado que se ha habido pues incluso malos tratos de los directivos del Sapa y se optaron por tomar ahí las instalaciones ellos solicitaron un amparo para que no fuera destituido también el director el líder sindical el cual ya se había manifestado el Sapa en que sería despedido y en solidaridad pues se unieron más miembros de la plantilla de trabajadores del Sapa bueno total que ayer fuimos allí se estableció ahí un diálogo y para no hacer esta más largo se llegó al acuerdo de que se abrirían las instalaciones de el Sapa que regresarían todos allí que regresaría incluso el propio líder sindical también a trabajar y que se olvidaría los dimes y diretes y los conflictos ahí el presidente municipal pidió que entregaran las oficinas para seguir dando el servicio y se citó se acordó que se abrieran en ese momento y que todos regresaran a su trabajo que el director regresaría al trabajo y que sería la persona y la autoridad correspondiente ahí en el Sapa ahí el presidente les advirtió el líder sindical está para defender los derechos laborales pero no para ordenar que se haga en el Sapa ellos reconocieron que mantendrían ese respeto a la autoridad en el director del Sapa y que regresarían todos por lo que el propio presidente José Luis Telliz también pidió que se hiciera una reunión ayer por la noche para puntualizar ciertas responsabilidades y ciertos compromisos que deberían de tener los trabajadores del Sapa dada el mal servicio que se venía dando en los últimos meses en la distribución del líquido ahí el presidente pues dijo que era parte de su responsabilidad de que hubiera un buen servicio en el Sapa vamos a escuchar esta última y represento a la gente la agarran todos con la agarran oye no que se ni que se ni que se no entonces en ese aspecto la verdad vamos a hacer la no 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 está trabajando pero con toda la gente pero ya va a trabajar la gente si ya está todo bueno ya la tarde compañeros está grabado a las siete aquí entonces nos vamos a trabajar a rato a las siete ya están los medios ya está grabado aquí tenemos grabar ustedes también todos estamos en control hoy de antemano presidente gracias por venir de antemano lo felicito lo felicito tomó su tiempo que es algo agradable para nosotros porque no es agradable estar aquí para nadie lo felicito ponerle ganas personalmente llevábamos un ritmo de trabajo y y y todo por un mal entendido lo que haya sido se nos cayó pero pues no era para cuidar de esto ni estar aquí en la tarde lo platican abran entonces en la tarde a las siete los administrativos trabajar todos por si hay algo van a abrir ya van a abrir ya van a abrir quien abre acá la llave de acá para allí se llegó a ese acuerdo el día de ayer al mediodía y las autoridades abrieron digo los propios trabajadores del ZAPA abrieron las oficinas que tenían cerradas con cadenas abrieron este acceso a toda el área de bodegas y demás y se llegó el acuerdo en que se reunían ayer por la tarde noche a las siete de la noche nosotros como medio no tuvimos la oportunidad de estar allí porque tenemos a esa hora el noticiario preparación del noticiario para nocturno pero tenemos algunas declaraciones que se hicieron donde según se dice se rompieron nuevamente las pláticas no sabemos bien a bien no hemos tenido contacto ahorita con el presidente municipal en qué punto quedaron igual vamos a buscar a los líderes de los trabajadores del ZAPA para esclarecer qué fue lo que aconteció que se rompieron estos diálogos y donde se argumenta que ya fueron rescindidos los contratos de otras 30 personas no sabemos si esto sea cierto o no porque el presidente dice que se estará haciendo un documento en el transcurso de hoy y mañana para ver si se llega a esa conciliación vamos tenemos la llamada de César Solís desde Morelia nuestro corresponsal buenos días buenos días verdaderos amables televidentes como siempre me gustó saludarlos pues inviniente ya regreso a clases para el próximo ciclo escolar el 30 de agosto esto ante la sombra de que hay una segunda cepa de coronavirus que nos acecha y pues también además de que pues vamos a ver qué tanto se hizo la labor de limpieza y pues en la escuela y también pues todavía no se cubre la totalidad de la vacunación de la comunidad estudiantil esto ante la decisión que hicieron las redes nacionales estudiantes revolucionarios pues ya se subió a la plataforma y se están escribiendo jóvenes para vacunarse pero pues vamos a ver la situación se suma a que hay no hay un marco legal sobre el cual se va a reiniciar la planta se habla de que sería de manera ímida es decir los alumnos que pues busquen todavía estar en sus casas recibiendo resultados de manera digital y otros de manera presencial pues ese es el marco en el que se empieza pues iniciar el próximo ciclo escolar y repito pues la segunda sepa nos han anunciado que vendrá pero hay varios factores que no son muy favorables como el que tres o cuatro meses más o menos el efecto de la vacuna cancino pues se le irá a los profesores y en ese marco también que sigue habiendo desabasto de medicamentos en las diferentes instituciones de salud incluso ya hay memes y diferentes programas de radio incluso hay gente que llama y dice que pues ha ido a farmacias donde se cae en los estantes tanta medicina que hay en estas farmacias a las que han ido pero esto es desde luego un meme o son burlas o comentarios irónicos de las personas pues ese sería el panorama en el que se veía en el próximo ciclo escolar y en otra información pues vaya lo que hasta ahora están descubriendo varios medios de comunicación y pues de la sociedad es que durante estos tres años aquí en la capital michocana en el que han gobernado Humberto Arroni y Raúl Moro Noronco pues resulta que nunca hemos tenido una verdadera vigilancia en la capital michocana nosotros insistíamos una y otra vez en que no más veíamos de manera repentina aparecer pues elementos de seguridad pero solamente para realizar infracciones no se les volvía a ver y para rematar el día de ayer Humberto Arroni pues ante los ataques que ha recibido su administración en lo que respecta a materia de seguridad sobre todo que el premio santo histórico hace cuatro días aproximadamente pues una persona fue baleada y afectada en las calles que forman Moreno Sur y Allende y pues no hubo solo policía que pudiera detener a estos delincuentes coronados y pues resulta que ayer en otra de las falsedades que realiza pelotones de policía pero más tardó en formarlos que nunca aparecer durante todo el día de ayer ningún policía en lo que respecta al centro histórico lo que nos comentaba la ley era que cuando se veían algunos policías en el centro histórico de la capital michocana es que pues significaban los elementos de la policía michocana pero en realidad Morelia nunca ha estado vigilada en el centro histórico y no se diga en el resto de la ciudad y la otra información comentante que creo que lo comentaba el día de ayer mínimo seis o ocho meses todavía tendremos caos vial aquí en la capital michocana en virtud de que definitivamente ya las diferentes obras que realiza tanto el gobierno municipal estatal y federal pues no se terminarán al finalizar la administración estatal y municipal son aproximadamente once obras las que están aquí en la capital michocana que generan un alto congestionamiento y esa sería la información que la tengo hasta el momento me da es negro el panorama para los morelianos César sin lugar a dudas no y los que vengan a visitarlos los visitantes también se encontrarán con que es un caos vial y normal el que se realiza aquí en la capital michocana y a eso suman que la gente ya sale los vehículos ya es una vida como si tuviera pandemia me da un tanto de congestionamiento también la dinámica social es bastante las calles de polines están aglomeradas de gente hoy se pasa a pesar de no ser el día de quincena duda que los bares restaurantes desde ayer de ayer varios días ya la ha hecho circular bastante gente en el centro histórico en la capital michocana bueno pues que cosas ojalá que esto cambie pronto hombre para bien del estado así es y vamos a ver cuánta turismo hay hay que recordar que hoy se sale de vacaciones hoy termina el ciclo escolar la universidad michocana pues ya no trabaja y hoy es el último día antes de ya de vacaciones ya más no hay que la gente salga de vacaciones a pasear pues ya la gente ya está en ese plan y a no ser que le queden aquí en la capital michocana pero sin lugar a dudas la gente sale a diversas actividades aquí en el centro pero bueno aquí en todo muy bien pues gracias César feliz fin de semana igualmente saludos buenos días gracias buenos días César Solís desde la ciudad de Morelia pues sí complicado luego las lluvias que pues a veces también impiden un poco el avance de obras bueno pues regresando al tema del agua potable en Ciudad Hidalgo vamos hoy nosotros a tratar de entrevistarnos para tener la información de primera mano y tenemos aquí lo que vamos a tomar lo que dijo el presidente municipal después de esta reunión del día de ayer es una cortesía del diario El Clarín y para que ustedes tengan una idea de qué fue lo que aconteció después de que se ofreció que iba a haber una reunión por la noche para poner ahí las condiciones en que se iba a retomar los trabajos y las relaciones entre el ZAPA y sus trabajadores y esto fue lo que respondió el presidente José Luis Tellez después de la reunión parece que volvieron a romperse las pláticas que en la mañana pues se había acordado que todos a trabajar e iniciar una nueva etapa de trabajo y mejora en el ZAPA donde los empleados se iban a comprometer a cumplir con su trabajo vamos a ver qué nos dice el presidente municipal es una nota de El Clarín el diario del oriente del estado de Michoacá vamos a escucharlo no sé si estés preparado allá con la máquina en grande estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del ZAPA de aquí del municipio y ahora nos encontramos con el presidente municipal alcalde buenas noches buenas noches a todos tus seguidores queremos preguntarle qué pasó en la reunión con los trabajadores de El ZAPA bueno mundo primero yo creo que fue algo un gran avance porque es la primera plática que nosotros tenemos con el equipo de trabajadores con el grupo de trabajadores que han estado manifestándose yo creo que siempre el diálogo es bueno entablamos esta primera plática discutimos algunas situaciones inconformidades tanto de parte de ellos como trabajadores como de la parte patronal y es inclusive algunas inconformidades hacia ellos del director del sistema del agua potable y bueno pues no se ha concretado totalmente algún acuerdo sin embargo si se estableció y se dejó muy claro que nosotros seríamos respetuosos de sus derechos derechos humanos en cuanto o constitucionales en cuanto a su libre manifestación para que ellos puedan estarse manifestando a las afueras del edificio o del inmueble del sistema del agua potable o en cualquier plaza pública o lugar público en cuanto a las inconformidades que ellos tengan y por otra parte que también que ellos pueden hacer valer sus derechos si se sienten que son agredidos laboralmente pues hay tribunales laborales que también pueden atender sus situaciones también se les hizo saber en frente de sus abogados que el hecho de prohibir el ingreso o el uso de las instalaciones del sistema del agua potable sobre todo del área administrativa para que el público sea atendido para que se esté prestando ese servicio a la ciudadanía pues también es ilegal por lo que les pedimos que no obstruyan el acceso a lo que es el inmueble se dejó claro que ellos promovieron amparo donde se les concedió una suspensión provisional por la autoridad de amparo pero ya se les explicó frente a su abogado su abogado también lo aceptó que esos amparos no incluía el hecho de que pudieran estar impidiendo el acceso o poner cadenas o candados a las puertas del inmueble entonces a partir de mañana se va a estar dando todo el servicio aquí en el área administrativa como un respeto nosotros a derechos humanos y no incurrir en alguna violación bueno pues el área operativa que es a donde pertenecen todos ellos los manifestantes pues vamos a tratar nosotros de no abrir esa puerta ese acceso y para ser respetuosos de ello entonces quedamos nosotros nos comprometimos para el día de mañana hacerles una propuesta por escrito de lo que nosotros consideramos para que se dé un buen servicio a la ciudadanía este para que ellos algunos de ellos se puedan integrar al trabajo y quedamos de mandárselos mañana para que ellos lo analicen y en su momento pues nos puedan dar una respuesta o discutir las propuestas también ellos pueden ser una contrapropuesta y de esa manera pues llegar a un arreglo final lo importante aquí es que se dé el servicio a la ciudadanía lo importante aquí es que la ciudadanía no esté pagando por cuestiones donde se politice lo del servicio del agua potable y que la ciudadanía reciba el servicio es nuestra obligación como al frente de la administración municipal y la ciudadanía pues es su derecho y yo creo que aquí en Hidalgo pues tenemos suficiente agua para que la ciudad no esté sufriendo de ese vital líquido y es nuestro objetivo es lo que nosotros perseguimos finalmente en lo personal no tengo nada con los trabajadores no tengo nada en contra de ir lo que sí yo exijo es que se dé un buen servicio a la ciudadanía y sobre todo en agua potable porque hay que recordar que uno yo creo que el único este punto que se me ha estado reclamando por la ciudadanía como presidente municipal en esta administración 2018-2021 es este por muchas fallas que se ha dado en el servicio entonces del agua potable entonces este yo no quiero continuar con esa situación yo mi objetivo es dar un buen servicio y lo voy a dar sea lo que tenga que hacer para mí lo prioritario es que la ciudadanía cuenta con servicio de agua potable porque hay suficiente líquido para ellos ya hicimos los análisis los estudios y hay agua para todos los hidalguenses entonces no hay pretexto para que no se les está dando su servicio entonces ese es mi objetivo y es mi compromiso que hago con la ciudadanía presidente se habla de un revanchismo político ¿existe? no no de ninguna de ninguna manera o sea este yo creo que nosotros somos muy siempre fuimos muy respetuosos de organizaciones fuimos muy respetuosos no solamente de organizaciones que de alguna manera sus agremiados trabajan en la en la administración municipal o en el organismo operador sino también de otras organizaciones por fuera vamos a hablar por ejemplo te puedo hablar de Antorcha Campesina donde nosotros ellos decidieron apoyar otro proyecto otro candidato y fuimos muy respetuosos también con ellos entonces no hay revanchismos no yo lo que me interesa es como les digo los servicios a la ciudadanía y lo demás pues yo creo que no no tiene por qué ser así este pero si yo creo que que la obligación de un presidente municipal es este dar buenos servicios de agua potable de servicios de recolección de basura de servicios de alumbrado público este de seguridad pública sobre todo de infraestructura que es lo que estamos nosotros haciendo proyectando que tengan en todas las colonias todos los servicios como agua como drenaje como alumbrado público este como agua potable pavimentaciones yo creo que vivimos en uno de los municipios más importantes de todo el estado de Michoacán y tenemos el derecho a vivir de esa manera como hidalguenses la gente nos está preguntando a través de esta transmisión que a partir de cuándo se tendrá al 100% el servicio del agua lo vamos a estar mejorando ya contratamos algunas personas que estén restituyendo era lo que a algunos me decían oye ¿por qué contratas personas? yo lo tengo que contratar porque finalmente el servicio se tiene que estar dando hoy este resolvimos un problema que tuvimos por ahí nuevamente en el pozo del tecnológico que estuvo fallando ahí por ahí la bomba se pusieron nuevas instalaciones instalaciones modernas para dar un mejor servicio también el día de mañana se hace la conexión de lo que es la red de distribución de agua potable o de captación que se hizo del bañito aéreo al tanque de intenciones de la nación y con eso vamos a solucionar también los problemas de toda la parte alta de la zona sur de la cabecera municipal entonces yo creo que en unos días vamos a restablecer el servicio totalmente y nuestro objetivo es que en un tiempo muy corto la ciudadanía no esté padeciendo en ningún parte de la cabecera municipal del servicio de agua potable algo más que sea nada más informarte del mundo también estoy muy contento en este momento hace aproximadamente 10 minutos el tribunal electoral del estado de Michoacán resolvió una impugnación que por ahí presentó el partido de la revolución democrática en contra de la elección para presidente municipal que tuvimos el día 6 de junio y pues se nos dio la buena noticia donde confirmó la elección y declaró inválida la impugnación con eso este nos da un gran gusto y nos hace sentirnos más comprometidos con la ciudadanía y sobre todo nos da gusto porque se respetó el voto del ciudadano la voluntad ciudadana de elegir a la mejor proyecto aquí en Hidalgo gracias presidente gracias gracias a ti y a todos seguidores ahí tienen esta entrevista que hizo ayer el director del clarín Héctor Edmundo Tinajero que nos permitió que la transmitiéramos aquí y vamos a ver otra precisamente en relación con esta problemática del agua que ayer se esperaba estuviera ya solucionado hizo otra entrevista el propio Héctor Edmundo Tinajero a los miembros de los trabajadores de esta empresa municipal el Zapa y aquí la tenemos también para ustedes y que la escuchen para que se formen su criterio esto fue después de la reunión de aveniencia que se citó ayer por la tarde una vez que se abrieron las instalaciones por la mañana con el presidente municipal y los trabajadores pero parece que ayer no sé ya se pusieron otra vez las posturas distantes y se rompió ese diálogo para solucionar el problema esperemos que hoy o el día que haga la contrapropuesta el presidente municipal sobre las condiciones para el retorno a esto tengamos más noticias nosotros haremos las investigaciones pertinentes tanto con el presidente municipal como con los trabajadores vamos a escuchar también esta entrevista de el mundo tinajero del clarín que nos comparte escuchemos el abogado el abogado del grupo de trabajadores manifestantes y mi compañero Eduardo Soto que es el líder sindical el secretario de organización del sindicato de trabajadores del servicio de agua potable y alcantarillado de aquí de Ciudad nos puede platicar parte de la reunión que se estuvieron el día de hoy con el alcalde y a qué acuerdos llegaron pues lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto que se generó en virtud de que en el periodo de elección el presidente municipal que se está eligiendo condicionó a los compañeros trabajadores el apoyo su permanencia en el trabajo a cambio de que se le apoyara como candidato él asumió sin ninguna razón fundada que que no que no se le apoyó que que este grupo no estuvo con él en campaña y posteriormente vinieron las represalias la primera notificaron al compañero Eduardo a quien atribuyen que tenía el control del resto de los compañeros su cese injustificado lo hicieron a través de un notario cuando la ley federal del trabajo o la ley de los trabajadores al servicio del estado que también aplica en termos de organismos descentralizados establecen que el cese justificado debe ser por escrito notificárselo al trabajador no lo hicieron los compañeros conscientes de que se estaban violentando derechos de un trabajador sindicalizado que este sindicato se constituyó precisamente en la idea de defender los derechos del colectivo los derechos de todos pues decidieron manifestarse de manera solidaria hoy la consecuencia es que tenemos 30 trabajadores despedidos y una total insensibilidad por parte del director del Sapa y del presidente municipal en la mañana vinieron comprometieron empeñaron su palabra diciendo que se levantara la manifestación y se regresaran a trabajar y ahorita únicamente nos citan para decirnos que estaban rescindidos todos los compañeros una vez que todos los compañeros ya se habían incorporado a sus labores licenciado que procede que van a acciones van a tomar ustedes de hoy en adelante tenemos en curso tres trámites legales uno que fue el amparo un juicio de amparo porque desde el primer día que se manifestaron se llevaron a cabo actos de represión por parte de la policía municipal se amenazó a los compañeros incluso de una posible desaparición forzada donde los desaparecerían para no presentarlos ante autoridades y sustraerlos de la protección de la ley se promovió un juicio de amparo con ese acto reclamado otro el derecho a manifestarse que no se les privara que no se le reprimiera en su manifestación y otros dos actos que tenían que ver con que les privaban el derecho de documentar la actuación de las autoridades cuando llegaban y les querían quitar sus equipos celulares el juez de distrito les concedió una suspensión provisional para que se les permitiera manifestarse de manera pacífica y que se les permitiera documentar la actuación de las autoridades hubo la amenaza del director de seguridad pública de que les iban a quitar los teléfonos y documentaban su actuación por eso hubo la necesidad de tramitar este juicio de amparo que sigue en trámite hay una queja ante la comisión estatal de derechos humanos en la visitaduría de citácuaro que está en trámite ya presentaron las autoridades señaladas su informe justificado ya pedimos también nosotros que se diera trámite y que se iniciara la investigación que es parte del proceso de la comisión de derechos humanos y hay una denuncia presentada en línea y que estamos en espera de ratificar de que nos citen por parte de la fiscalía estatal por violentar los derechos electorales de los trabajadores al momento de condicionarle su trabajo al hecho de que voten por el candidato que en este caso era el presidente municipal que se está religiendo ¿quiere decir que van a volver a hacer la manifestación? ¿van a volver a cerrar? se va a ratificar esa denuncia y ahora con este despido que se nos acaba de notificar pues estaremos acudiendo ante las instancias laborales específicamente ante la junta local de conciliación y arbitraje a presentar nuestra demanda laboral por despido injustificado cuya acción principal será la restalación sería la acción que estaremos reclamando además de prestaciones de vengadas ya tenían algunos días que se les habían suspendido salarios no se les pagaron partes proporcionales de vacaciones aguinaldo prima vacacional pues todas estas prestaciones se estarán reclamando ante los tribunales laborales usted como representante de los trabajadores del sindicato de trabajadores del ZAPA ¿cuáles van a ser las acciones que van a seguir ustedes? pues como le comentamos al señor presidente vamos a irnos por la vía legal porque él dice que se manifieste uno afuera en frente y usted sabe que la presión era aquí adentro de las instalaciones entonces no es justo de que cuando vinieron a pedir el voto y cuando nos hostigaron a todos para votar por él ahí si nos vino bien mansito y ahorita nada más en la mañana nos dio un calambre para nosotros soltar las instalaciones y venir a decirnos que estamos rescindidos todos o sea en ese aspecto el presidente la verdad no tiene palabra y la verdad este ni palabra ni él ni el director porque inclusive hablan de cosas que uno ni ha hecho ni siquiera uno es valvulero como para politizar las válvulas entonces el despido no es por lo que ellos adjudican es por politizar las válvulas y se le aclara a la ciudadanía nosotros no estamos trabajando desde el momento que estuvimos en el paro no estamos trabajando y aquí se deslinda el sindicato que tengo aquí nosotros en cuestiones de servicios de todo ese y es todo culpa del presidente y del director en su turno entonces este no se vale que la gente porque habemos mucha gente que duramos tiempo aquí duramos más de casi el mes y no es justo que con puros pinches engaños agarraron y dijeron vamos a abrir y ya trabajen todos y a la mera hora dicen están despedidos los 30 entonces no se vale ese es el gobierno que nos espera para 3 años o sea yo no sé la gente ni por qué votaron así entonces quiere decir que van a seguir con la manifestación este por el momento vamos a irnos por lo legal a la conciliación al vitraje porque no ya no es conveniente desgastar a la gente porque tenemos gente mayor de edad este con gente ya este problemas graves de diabetes de todo no los podemos tener a la interperie lloviendo y todo aquí estuvimos estuvimos en pie de lucha y nosotros no nos quitamos por gusto ellos nos están quitando para que también sepan no fue porque nosotros quisimos ellos nos hicieron un 4 para quitarnos entonces nosotros no tuvimos la culpa nosotros lo hubiéramos aguantado aquí el amparo duraba 6 meses y lo íbamos a aguantar pero esto con trampas nos quitaron o sea no fue cosa de nosotros nosotros estábamos en pie de lucha y la gente estaba al pie entonces no es justo eso del presidente que haga eso vamos a votar las instancias legales además seguiremos haciendo uso del derecho a la manifestación de manera pacífica siempre que haya las condiciones en lugares públicos esperaremos la próxima venida del presidente de la república esperamos poderle entregar un documento donde denunciamos todas estas injusticias que se están cometiendo en contra de los trabajadores que se están cometiendo en contra de los trabajadores bien Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues lamentamos mucho que se hayan roto estas pláticas después de haber llegado a un acuerdo el día de ayer, a la apertura de las oficinas del Zapa, donde borrón y cuenta nueva, malos entendidos se dejaban atrás y se iniciaría nuevamente la relación obrero patronal allí en el Zapa y a trabajar todos. Gracias. Vamos a esperar a ver en el transcurso de hoy si hay esa propuesta del presidente de los puntos que estarán poniéndose sobre la mesa con los empleados del Zapa y a su vez a ver qué contestan los empleados del Zapa. Bueno, por esa parte es todo. Gracias por ver el video. TV Azteca estará con nosotros aquí en el estudio y tenemos más invitados el día de mañana a las 3 de la tarde. Que pasen feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!